¿Por qué me diste corazón? ¿Por qué me diste mi amor? ¿Quién cree que en el segundo lugar? ¿Quién? ¿Quién cree que en el segundo lugar? ¡Ema! 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 ¡La que tú, la que tengo valor! ¡Vamos! 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 ¡Se da la cuenta! ¡Vamos! 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 ¿Ya le hiciste un ánime? ¿Tú sabes? ¿Ustedes saben para quién el primer lugar es para? A la suda lo está sudando Pero yo nada más veo que baila uno Tienen que bailar los dos, la pared Tienen que despegarse los dos, la pared Si uno dibuja, el otro dibuja, si el otro se agacha, el otro se agacha No tienen que despegarse, da vueltas maromas, abrirse como un beta Cambie de pareja, cambie de pareja Viene del cambio, no, no, señor, no diga que sí Venga que no, Severino, vámonos en el cambio de pareja Venga, 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 bienvenido, ven a ver si hay nada Y se ensayaron, y se ensayaron el truco Oye, oye, oye Oye, oye, oye lo que hagan, oye lo que hagan Hey, 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 hey El pelotero, el pelotero, el pelotero, patea y juega en todos los players Cambien a ver, a ver si es verdad Cambien a ver si es verdad Y después de eso, ya vemos Vamos a ver si es verdad, lo fuimos Dale, 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 una prueba Dale, 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 dale Ya, ya, para Ya, bendito, mandante labrante, ya Que el segundo lugar es para Mira, el primer lugar es Para Ceborico Aplausos Alcien, 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 alcien El tercer lugar es el segundo El segundo para Benítez Viene, viene los amadores, venga Ya, venga, ok